Primero, le sacas el tensor de la cadena, que esta ahi, no se se ve, después pones el pistón arriba, que te quede ahi la T, osea esa rayita, primero va a pasar dos rayitas juntas y despues esta esa, ahi ya estaria el pistón arriba, no, bueno, despues que haces, aca, osea, la dejas con las dos válvulas, no, no te voy hablando para explicarle a un chico, le dejas las dos válvulas con juego, entiendes, que tengan juego, osea la leva te va a quedar, para que saque la coronita, te tiene que quedar asi loca, entiendes, que es ahi donde vos podes registrar las válvulas, y despues agarras, pones la coronita, osea entra facil porque no tiene el tensor, y ahi ves que esta el punto con el punto, osea ahi esta un poquito adelantada, pero porque no tiene el tensor, y la cadena, no ves, esta floja, y los tornillos se van a coincidir facil, entiendes, y te quedan los tres juntos, para que vos enrosques nomas, por eso la leva te tiene que quedar asi, loca, ahi donde se, se queda la, osea ahi donde arranca, te queda primero, te agarra, la admisión te chupa, entiendes, ahi no esta bien puesta junto, se tiene que quedar asi, ущa cuando lo tence, bueno ahi no, pero cuando que le hoje ponga el esternullito, te va a quedar el punto bien, y aqui lo seguimos y aca en la ete,